Bien, estupendo día el que finalizó ayer lunes. Un alboroso realmente, un reconocimiento a algo que tenía en vilo al pueblo ecuatoriano en relación a la justicia, y más atrás de la justicia, la ética, la moral pública. Por fin, el último recurso que le quedaba a la gavilla de delincuentes capitaneada por Correa, el recurso de casación, lo cierto, fue inadmitido, fue negado, y por tanto, la sentencia de ocho años para Correa, Alexis Mera, para Glass, para el par de sinvergüenzas, de la corte, de las diversiones entre ellos, los dos de Alvarado, la Duarte, porque es Correa y su, hoy tija hay un término musical, y su combo, los sentenciados. La sentencia queda en firme, queda ejecutoriada, lo único que falta con algunos de ellos es que se ejecute. La ejecutoria no es lo mismo que la ejecución, la ejecución es tomar los presos. Algunos ya están, otros se le han fugado en las narices a la señorita Romo. Pero bueno, lo importante es la parte judicial. Un reconocimiento a los conjueces José Lalledra y al conjuez Lauro de la Cadena, que es obvio, no se necesita ser adivino para colegir, para deducir que estuvieron tentados por parte de los saqueadores, y con mucho dinero, probablemente millones, para quebrarles la mano. Quebrarles la mano. El que parece haber caído es este tercero, Milton Modesto Ávila. Bueno, mira, Milton Ávila, tú tendrás, o tu conciencia tendrá que decirte, no, si de Modesto pasas, has pasado ahora a millonario. Tal vez sí, tal vez no, pero tú ya no importas. ¿Quién eres tú, Milton Modesto Ávila? Espero que funcione usted, Doña María del Carmen Maldonado, del Consejo de la Judicatura, que usted ha abramado y ha vociferado de que nunca fue correísta. Hoy tiene la oportunidad de demostrarlo. Someta a investigación, ¿no es cierto?, los fundamentos de derecho, no de hecho. Es un asunto procesal, que motivaron a Modesto Ávila, pues a dejar de ser modesto. Esto va como broma, lo último. A veces uno no entiende, ¿no?, cómo el presente y el futuro del país ecuatoriano, es decir, su historia, pueden haber estado sujetos o en vilo durante 72 horas dependientes de esta situación de la voluntad de tres, no jueces, sino con jueces. Buenas son las paradojas del sistema democrático, del sistema judicial. Así es. Quedar en manos de tres voluntades, casi 18 millones de ecuatorianos, su historia, su presente, su futuro, en manos de tres voluntades. ¿Hace esto lógica? ¿Tiene sentido? Claro que no. Pero bueno, la democracia, el derecho, tienen también sus contrastes, sus paradojas, sus cosas inexplicables. Y hay que aceptarlas. Esta es la verdad. El hecho de que ha quedado en firme ejecutoriada, autoridad de cosa juzgada, la sentencia contra los saqueadores, el delincuente Correa y sus secuaces, no deja de ser un golpe directo, hablando en términos pugilísticos, golpe directo y al mentón, al siete mesino de Correa. Salido del útero de Correa. Este señor Arauz, Andrés Arauz, el siete mesino. Y también el diez mesino. Estamos hoy día un poco de broma, alborosados por la buena noticia y queremos aflojar un poquito, ¿no es cierto?, distender un poquito las seriedades, las gravedades, las austeridades. El diez mesino, a juzgar por su larga e interminable cara, es el señor Carlos Huartambel. Carlos Huartambel, no lo llamo Iacu porque ese es un apodo que él escogió, es Carlos Pérez Huartambel. Y obviamente a sus parteras, ¿no?, y parteros, que los hay de última hora, que los defienden, naturalmente, los defienden en forma abierta o en forma velada. Y esto es raro y es extraño. Porque el siete mesino y el diez mesino, el salido antes de hora y el salido después de hora, Arauz y Huartambel tienen sus parteros y sus parteras que los apoyan. Es un golpe directo a ellos, a todos ellos. Bien, quería decir una reflexión final. ¿Cómo habrá llegado nuestra justicia manoseada por Correa? Porque todo el aparato judicial está infestado por una gran cantidad de jueces, de agentes judiciales, de fiscales, inclusive, escogidos y puestos a dedo por el correísmo. ¿Cómo estará de corrupto y dañado el sistema de justicia en el Ecuador por culpa de Correa? Que hoy nos obligamos anímicamente a aplaudir, a gritar hurra, tres races, por conductas de cumplimiento del deber. Yo casi caigo en esto también. Como he visto en las redes sociales, hay que aplaudir a la fiscal. Yo la quiero mucho desde el punto de vista de ciudadano a Diana Salazar, valerosa, valiente. Sí, no la voy a aplaudir, pero sí le reconozco. Reconozco un enorme coraje, una gran presencia de ánimo, una voluntad de no quebrarse nunca. Eso es Diana Salazar. Vaya para ella mi reconocimiento también en lo tocante a ellos, pues al procurador del Estado que cumplió con su deber, con su deber, el señor Íñigo Salvador. Bueno, reconocimiento por el cumplimiento del deber que no siempre se da cuando las instituciones como en el Ecuador por culpa del socialismo del siglo XXI están más podridas que un cadáver de muchos años. Bien, mis amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirme expresar este contento que tengo, que lo comparto con ustedes con más de 17 millones de ecuatorianos porque la justicia imperó y los delincuentes tienen que ir ahora a la cárcel, a la cárcel de forma inapelable. Que no me vengan los leguleyos a decir que tienen todavía la opción de ir a la Interamericana de los Derechos Humanos o a la Corte de la Haya. No tienen ninguna y una cosa más final, a Correa le faltan más juicios penales, le faltan varios juicios penales que están ya incoados y están en proceso, así que estos ocho años que le acaban de caer en forma inapelable son apenas un aperitivo. Un abrazo para todos. Hasta mañana.